¡Y ya, Timniko! ¿Qué tal estáis? Espero que super bien y como veis, ¡un alien me ha raptado! ¡Sí, chavales! ¡Me ha raptado un alien! ¿Sabéis qué quiere hacer conmigo? ¡Me quiere subir a la montaña! ¡Step Steps! ¡Ha desaparecido, chavales! ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? ¡Oh! A ver, ¿qué hay? ¿Dos? Ah, vale, esto es un punto. A ver, creo que este juego va de subir una montaña a base de escaleras. Sí, colócalo. ¡No, ratuja! ¡Sí, 6 metros! ¡Oh! ¡Dios! Sí, ¿veis? Como veis ahí arriba se ven los metros. ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre! Ah, no se puede saltar. ¡Hala! ¡Cala, sácala! ¡Me cago en la rata! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Ya está! A ver, ¿pero dónde? ¡Oh! ¡Hala! ¿Dónde me ha llevado el alien, chavales? ¿Dónde me ha llevado el alien? ¡No, Jesús! ¡No! No vengas conmigo, por favor. No me gusta que la gente me siga. ¡Dios! Soy pro, ¿eh? He adivinado cómo ha vuelo. Altitud 24. ¡No, no, no! ¡Uf! Menos mal que lo he pillado. Es que este chico que llevo... ¡Bien! ¡La he colocado! ¡La he colocado! ¡Bien! ¡Ay, el alien! ¿Cómo me ha tenido que llevar aquí? Vale, de momento esto es fácil, ¿eh? Esto está chubado. Vale, esto está... Es easy para mí. ¡Oh! ¡Espabila! ¡Espabila que se te ha quedado la escalera! ¡Súbelo! ¿Dónde me he metido? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Otra vez! ¡Buah! No me doy pasada hoy esto. ¿Y si voy por otro camino? Es que anda que yo tenía que subir una montaña. ¿Quién me mandó a mí? Salir de fiesta... ...con un alien. ¡Bien! ¡Dios mío! ¡Ja! 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 ¡Ja, ja, ja! No, para aquí no se puede. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se la he tirado, chavales! Supongo que el karma existe. Y aquí se verá reflejado. ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! Supongo que el karma existe. ¡Ay, se ha visto reflejado el karma! ¿Qué haces, ratuja? Ah, que estoy intentando utilizar nuestra... ¡Toma, te has quedado ahí! Eh, queriendo utilizar mi escalera. ¡Hombre, ya! Es que no se la quiere jugar, eh. ¡Qué ratuja! Toma, ahí te quedas. Vale, ya hemos vuelto al punto donde nos quedamos. Vamos a hacer el video. ¡No! ¡Ratas de cloaca! Y ahora me van a dejar aquí, ¿sabes? Menos mal. Sigo buena people. Subid, subid. Subid todos. Subid. Lo siento mucho por la señora esta. Es que no me la puedo jugar. Y con tu escalera. ¡Claro que sí, bro! ¡Claro que sí, bro! ¡Claro que sí! Ya estamos en mi punto más alto. ¡Oh, sí, 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 sí! De una, de una. De una. Pero está mucho escalera. ¡Aquí es donde me había quedado! Que aquí no tengo ni idea. ¡Oh! Pues un Messi. Vale, punto más alto. Pero, pero, tío. Anda que hay que ser ratuja. ¡Vamos, Demir! A ver, yo creo que si me tiro... Pasa tú primero. ¡Hola! Se le ha caído heavy. Yo aquí no me atrevo, ¿eh? Yo aquí no me atrevo. Espera, out, bro. Come. Come, come. Es que no sé, tío. ¡No me la quiero jugar, chavales! Pon tu holandés. ¡Uno! No, tío. El nudo protip que se había sacado. ¡Uf! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Adiós! No, pero es recto. Bien. No, si es que este juego me va a arruinar. ¡Uf! Bien, joslo. Y te dejo aquí tirado. Bueno. Lo siento, eh, bro. Es que esto yo creo que te lo puedes hacer tú solo. Dios, estamos en lo más alto. Guay, ahora, ¿y ahora qué hay que hacer? ¡Guau! Bye. Se ha ido, ¿eh? Guay, he bajado un montón de metros. ¡Uf! Esto se queda muchísimo miedo. No, no, no. Al borde no. ¡Al borde no, chavales! Recta, tío. Necesitas ponerla recta. Oh, así es muchísimo más preciso. ¡Uf! Es que aquí se me cae, ¿eh? Yo creo. ¡Uf! ¡I'm God, bro! ¡I'm God! ¡Uy, uy, uy! Soy God, tío. Ya está. Todo el mundo debe de admitir que soy Dios. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios! ¡Y todo lo que me falta por subir! Bueno, aquí si se cae, creo que regenera, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Qué satisfying! ¡Oh, Dios! ¡Oh, por Dios! No, ahora es por aquí, ¿eh? Ahí te lo hacen para intentar hacerte perder tiempo, supongo. Menos mal que se ha caído al vacío y la he recuperado. Intenta empujar tu escalera. Pero, ¿hacia dónde? ¿Y para qué? Eso para empezar. ¡No, no, no! ¡No me la juego! ¡Sí! Ya está, chavales. Me he encerrado. ¡Ah, vale! Está esta escalera para subir. Que no, tío, que es muy difícil. O sea, es que... No, chavales. No. ¡No, no, no! Eso es peor. Vamos allá. No, 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 no. Pero, ¿cómo queréis que ponga la escalera ahí? Vale. Epic safe, bro. Toma, tonto. ¡Ja, ja! Ratuga. Lolo, ¿y este protip? ¿Y este protip? Venga, venga. Com, com, quick. Com, quick. Nah. Os dejo ahí, bro. Lo siento mucho. La gente es random. Nunca puedes confiarte de nadie. Porque será como yo. Que os deja tirados. Y el tío les digo, hello. No, bro. ¡Ha vuelto! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Volvió para tirarme la escalera. Se la he quitado. Y se ha caído, chavales. ¡Ja, ja! Ha vuelto al inicio. Bueno, chavales. Creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Ha estado muy guapo, la verdad. Hemos llegado al metro ochenta y seis. Ha estado muy bien. Y bueno, like. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!